Un problema más para el CBTIS 9 de nuestra capital campechana, ahora por el mal manejo de la administración de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a cargo de Jorge Martín Muñoz Mejía, así lo manifestó Jorge Torres Herrera, delegado sindical de la Sección 9. Jorge Torres manifestó que el motivo de la inconformidad y por la cual delegados han decidido quejarse es por la inconformidad que tienen los planteles dependientes del DEGETI acerca de ciertos manejos administrativos a cargo del ciudadano Jorge Muñoz, en el cual hay retrasos de muchas índoles, perjudicando así a los trabajadores. Torres Herrera indicó que hay gente que ha laborado en el plantel y que hasta ahora no han recibido ninguna remuneración económica, por causa de los retrasos administrativos y ante eso se les han dado diversas excusas. A esta inconformidad se suman los cuatro DEGETI del Estado, los cuales lo conforman Carmen, Calquiní y Campeche, por lo que el día de mañana se dará una reunión entre delegados de estas direcciones para llegar a un acuerdo. Asimismo, Jorge Torres significó que lo único que quieren es la renovación del coordinador por sus malos manejos en la administración y que la postura de los inconformes no es lesionar a la comunidad estudiantil. Gracias por ver el video. Para finalizar, se mencionó que hasta ahora no se tiene pensado un paro de labores, ya que han tomado una actitud pacífica. Sin embargo, en caso de que la situación se torne delicada y que se les encamina a tomar esta conducta, se tomarán medidas. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.